En tinieblas, en lo oscuro Aún escucho tu susurro Diciéndome que conmigo estás Y en todo por siempre me amarás En la espera cuando sufro Tus palabras son mi escudo Preparas mi futuro con amor Y celebras que soy más que vencedor Haces eco en la oscuridad Y las sombras tu luz no escapará Con tu palabra y respirar El infierno haces temblar Silencias toda mi ansiedad Con tu eco en la oscuridad Me cenizas, me levantas Me revives la esperanza Y te canto hasta el nuevo amanecer Pues tú eres digno y siempre fiel Haces eco en la oscuridad Y las sombras tu luz no escapará Con tu eco en la oscuridad Con tu eco en la oscuridad Oigo a mi Padre, está cantándome Lo hace una y otra vez Lo hace una y otra vez Oigo a mi Padre, está cantándome Lo hace una y otra vez Lo hace una y otra vez Yo oigo a mi Padre, está cantándome Lo hace una y otra vez Lo hace una y otra vez Yo oigo a mi Padre, está cantándome Lo hace una y otra vez Lo hace una y otra vez Hace seco en la oscuridad Y las sombras, tu luz no escapará Con tu palabra y respirar El infierno hace sembrar Silencias toda mi ansiedad Con tu eco en la oscuridad Con tu eco en la oscuridad Oigo a mi Padre, está cantándome Oigo a mi Padre, está cantándome Lo hace una y otra vez Lo hace una y otra vez No, 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 no.